¡Suscríbete al canal! Voy a estar pintando un dibujo que hice, aquí tengo todos los swatches, igual en la cajita de información encontrarán una reseña de sus marcadores si quieren ver una reseña, pero hoy lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar pintando esta imagen que dibujé, dibujé este muñequito en mi Instagram, compartí hace tiempo, creo que fue en mayo, una imagen de una muñequita, como que con el mismo tema, una muñequita artesanal y bueno, pues hoy decidí que con mi marcador Sojujo voy a dibujar el niño porque me encantó como quedó la muñequita y bueno, pues ahora quiero hacer la versión del niño con mis marcadores, así que bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y bueno, ya tengo aquí el sketch y ahora pues voy a estar empezando a dibujar con mi multiliner y pintamos con mi Sojujo, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!